Institución Universitaria CEIPA. Educación Diferente. Vamos a solucionar un ejercicio de anualidad diferida. Dice lo siguiente. Si adquiere un electrodoméstico a 18 cuotas mensuales iguales, cada una de 150 mil pesos, cancelando la primera cuota dentro de 5 meses. Si la operación financiera se realiza al 3% mensual, calcular el valor de electrodoméstico. Nos preguntan por calcular el valor actual. ¿Cuánto vale el electrodoméstico a precios de hoy? A precios del periodo cero. Entonces, vamos a traer todo este flujo de dinero. Miremos que la anualidad nace en el periodo 5 y termina en el periodo 22. Como se visualiza en el diagrama de flujo de caja. Si nosotros queremos traer esto al periodo cero, primero tenemos que pasar obligatoriamente por el periodo 4. Porque a partir del periodo 4 hasta el periodo cero, en ese lapso de tiempo, no tenemos anualidad. Entonces, el primer paso va a consistir en traer esa anualidad que está desde el periodo 5 al periodo 22, traerlo al periodo 4. Lo vamos a hacer con la fórmula valor actual. Entonces, nos vamos por fórmulas financieras valor actual. Tenemos una tasa del 3% como plantea el ejercicio. Tenemos un NPR de 18 meses. Y tenemos un pago de 150 mil pesos mensuales. Como quiero que la respuesta me quede positiva, le pongo el signo menos al argumento de pago. Y me muestra que el valor actual en el periodo 4 son 2 millones 63 mil 26 pesos. Ese valor actual está ubicado en el periodo 4, que es donde nace la anualidad. ¿De acuerdo? Pero tenemos que traerlo al periodo cero. ¿Cómo lo hacemos? Con la función valor actual, pero ya este valor que está en el periodo 4, entra como un argumento, pero de valor futuro. Entonces, nos vamos por financieras, aunque ya la fórmula la encontramos aquí en recientes. Valor actual. Nos paramos acá en valor actual. Recientes, valor actual. Tenemos una tasa del 3%. Un NPR de 4. Y tenemos un valor futuro de 2 millones 63 mil 26 pesos. Entonces, el valor de electrodoméstico en el periodo cero a precios de hoy sería de 1 millón 832 mil 972 pesos. Vamos a solucionar el mismo ejercicio con la herramienta de buscar objetivo. Entonces, vamos a asignarle un valor ficticio al valor del electrodoméstico, un valor de 100 pesos. Y acá, vamos a decir, miren que la primera cuota se paga dentro de 5 meses. Es decir, en el periodo 5, acá vamos a empezar a pagar los 150 mil pesos. Y son 18 cuotas. Es decir, que estos 158 mil pesos se van hasta el periodo 22. El saldo del periodo cero va a ser igual a los 100 pesos, únicamente. Los intereses empiezan a contarse en el periodo 1, que son iguales, al saldo por la tasa de interés del 3%. Tenemos una amortización, que es igual a la cuota menos los intereses. El saldo va a ser igual al saldo anterior menos la amortización. Y esas tres fórmulas las vamos a seleccionar y las vamos a arrastrar hasta el periodo 22 y le damos CTRL J. Después de estar acá, vamos a ubicarnos en la celda, en el saldo del periodo 22. Nos vamos a ir por datos, análisis y buscar objetivo. Le vamos a decir que aquí el saldo es igual a cero y que nos modifique el valor del electrodoméstico. Le damos aceptar. Aceptar. Y nos muestra que este sería, este es el valor del electrodoméstico. Los invito a que pasemos de tema. Ya empecemos a trabajar lo que son los gradientes. Así que veamos un próximo video. Muchísimas gracias. Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente.